Los papis tienen que estar atentos, el que no lo pudo hacer. Y bueno, dijo, se me cerraron ayer, si quieren vienen, si eligen nuestro jardincito, que vengan, que se acerquen, que nosotros los anotamos en una lista para después en febrero volverlos a llamar. Pero las inscripciones se hacían a través del CIDI, se cerraron en el día de ayer, todavía no tenemos aviso de que se sigan prolongando, extendiendo la inscripción, así que se cerraron. Esto fue una pre-inscripción, la inscripción definitiva va a estar en el mes de febrero. Así que es importante no dejar que con que ya está, ya lo inscribí y me olvide. No, el lugar se confirma recién en el mes de febrero, así que los invitamos. Yo el otro día decía que se atrevan a elegirnos de un jardín chiquito, pero bueno, con muchas ganas de que los chicos aprendan y de que sea reconocido en la localidad. El otro día decía con Karina Ciángula, que también me había hecho una nota, y le digo, por ahí hay jardines de barrio que tienen un rótulo, un estigma puesto en la sociedad y no lo eligen porque, bueno, porque tienen ese rótulo. Entonces es tratar de invitar a las familias que vengan, que nos conozcan, que toquen el timbre, que vengan, que pasen, que conozcan lo que es la infraestructura, que hablen sobre, pregunten sobre nuestro trabajo, qué visión tenemos, y que en febrero se acerquen y hagan las inscripciones. Bien, contamos con dos salitas, ¿de qué edad es, señor? Tres, contanos de qué edad es. Tenemos las tres salas, todas funcionan en el turno mañana, sala de tres, cuatro y cinco años. Bueno, entonces, atentos los papis en febrero, pegarse una vueltita y chequear toda la info. Toda la info en febrero, nosotras, si bien todavía no tenemos fecha de retorno en febrero, pero suele ser el 15 de febrero, y las inscripciones quizás que sean el 17, 18, pero siempre, nosotros tenemos Facebook, tenemos Instagram, Jardincito Mariano Moreno, que nos pueden ver ahí en las redes, y vamos a estar subiendo, obviamente, toda la información cuando llegue el momento de las inscripciones, las vamos a estar subiendo para que los papás estén atentos y nos escriban, nos llamen por teléfono, el teléfono mío siempre está disponible en el horario que puedan, pero que no pierdan esa oportunidad de anotarlos y que los chicos de tres, si bien el primer periodo cuesta que se queden, pero es importante, no es lo mismo un niño que ingresa desde sala de tres al niño que ingresa por primera vez en sala de cuatro. Así que bueno, los esperamos. Gracias. 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 Gracias.